Para el vicepresidente nacional, el licenciado Mario Delgado. Buenas tardes, buenas tardes. Y para las y las compañeros que hoy nos acompañan en esta marcha. Vamos a hacer un buen paso aquí tantito, que no se peguen mucho el templete. Mario, amigos, nos necesito contigo. Tenemos que hacer una revista con un gran motocicletor. Vamos a ver, Roberto, paquemos a todos, no está difícil. ¡Mamá! 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 ¡Gobernadora! 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 Erick, Eric, que se expandan tantito, están muy pegados del templete. Que se expandan. Paquemos un poquito para atrás, compañeros. Están muy pegados del templete. ¡Vuelve la distancia, por favor! Están muy amontonados. ¡Fuerte el aplauso, por favor, para recibir a la gobernadora! ¡Aplausos! ¡Fuerte el aplauso, por favor, para recibir a la gobernadora! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Que se fiega el caballo! ¡Cobernadora! 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 Compañeros, compañeras, muy buenas tardes a todos y a todas. Ahí se le subimos un poquito más al volumen y arreglamos el audio para que se escuche bien, por favor. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos. Esta tienes el otro. Gracias por acompañarnos en esta marcha por la defensa de la voluntad popular del Estado de Campeche. El 6 de junio pasado, el Pueblo Libre decidió porque hubiera un cambio de régimen en este Estado. Esa decisión la hicieron, como les digo, de manera libre, de manera honesta, sin recibir una sola despensa, sin recibir una lámina, un tinaco, sin comprar ninguna credencial de elector. Y fue así como el 6 de junio pasado, la mayoría del pueblo campechano, hombres y mujeres libres, decidieron... Fue así como hombres y mujeres libres, decidieron darle el gane a la primera mujer, y se llama Leida Sanzores San Román. Vamos a demostrar por cuarta ocasión. Y les voy a decir por qué por cuarta ocasión. La primera fue el 6 de junio. La segunda fue cuando el Instituto Electoral le entrega a la gobernadora su constancia de mayoría de votos. La tercera fue cuando en la semana le entrega al Tribunal Electoral de este Estado su constancia de gobernadora electa. La cuarta va a hacer después de este reconteo, un reconteo ilegal, que esos magistrados mafiosos decidieron que porque no había certeza, que porque no había legitimidad, que se vayan a buscar certeza a otro lado. Porque aquí certeza fue desde el 6 de junio pasado. ¡Arriba la Aida! ¡Arriba la Aida! Hoy nos acompaña aquí nuestro presidente nacional de nuestro movimiento, el licenciado Mario Delgado. Un aplauso para él, por favor. Nos acompaña todo el equipo que ha estado en la lucha, y nos declaramos otra vez en lucha. Hace dos días cuidando los distritos, las casillas electorales, en sus consejos. Nos venimos en convoy, gracias a todos ustedes. Y estamos aquí en un plantón pacífico, apoyando a los compañeros que están ahorita en estos momentos allá adentro, contando votos. Y les voy a dar una noticia, que ya se la dieron a la gobernadora electa y al licenciado Mario Delgado, presidente de nuestro partido. ¿Qué creen compañeros y compañeras? Fue lo que esperábamos. Estamos recuperando más votos allá adentro. Estamos recuperando más votos allá adentro. Esa es la tendencia. Quería encontrar que cuéntenos otra vez. Y para concluir con su autorización, presidente Mario y gobernadora electa, Laida Sanzores, la oposición está muy irritada hace años. Y aquí en Campeche andan muy irritados. Nosotros, la verdad, mandamos comprar un contenedor de vitacilina, porque eso es lo que necesitan para la piel. Ya que le den vuelta a la página, ya se acabó la campaña. Vamos a salir triunfadores por cuarta ocasión. Y tenemos hoy gobernadora electa. Se llama Laida Sanzores. Le doy el uso de la voz a la comisionada de nuestra alianza, la licenciada Ana María del PT. ¡Bravo! Amigas y amigas, campechanos. Hoy es un día importante para todos nosotros. Allá adentro... ¡Abravoca! ¡Abravoca! Están tapando la bocina, por favor, para atrás. Allá adentro están hombres y mujeres defendiendo este triunfo que los campechanos ya decidieron. Una vez más, compañeros, se va a ratificar el triunfo de nuestra gobernadora, la licenciada Laida Sanzores San Román. El pueblo de Campeche ya decidió. Una vez más estamos aquí firmes en esta lucha con hombres y mujeres que están convencidos de que Campeche merece y requiere un giro total para que la cuarta transformación llegue a nuestro estado. Y eso, compañeras y compañeros, lo vamos a lograr. Ya lo dijo nuestro amigo el presidente Morena, la buena información de que adentro se están recuperando votos a favor de este triunfo de Laida Sanzores San Román. No vamos a descansar. Es un malinchismo lo que los tribunales hicieron al ordenar este recuento de votos. Sin embargo, compañeras y compañeros, va a quedar más que ratificado este triunfo de Laida Sanzores San Román en nuestro estado. Y vienen cosas muy bonitas junto con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Felicidades a todos y no bajemos la guardia. Le damos el uso de la voz a su gobernadora, Laida Sanzores. ¡Arriba, Laida! Laida Sanzores. ¡Vamos, Laya! ¡Vamos, Laya! Hermanos, ¿cómo están? ¡Castio Duoti! ¡Verdaderamente! ¡Castio Duoti! ¡Verdaderamente gracias! Estos son momentos hermosísimos y no olvido que canten igual año 97 cuando empezamos a sembrar la semilla de la libertad Hoy son tiempos distintos. Hoy nosotros nunca nos vendimos. ¡Pisó que el galar! Estamos ganando. Esta es nuestra historia. Empezamos desde el primer momento, lo sabíamos. Y nunca hemos descompiado. Por eso, que cuenten los votos, pues que cuenten los votos. Si quieren seguir los cuentos de un cuenteros que apareció en nuestro camino. Esto no tiene explicación. Y yo quisiera decir muy rápidamente dónde está el abogado. A ver, mi fiscal. Para que... ¡Para que ustedes tengan las razones por las cuales esto es ilegal, inconstitucional. Se convirtieron en legisladores y están aquí sembrando la despropianza. Ese es el gran problema que tiene hoy el tribunal electoral. Y espero que recapaciten. ¡Bravo! Compañeras y compañeros, lo dice bien nuestra gobernadora electa. Campeche ya votó. Campeche ya decidió. Ilaida Sanzores Sanromán es nuestra gobernadora. Y esto que ha resuelto el tribunal lo hace para alargar, para dar largas al tema. Y lo hace en forma inconstitucional. El partido que impugnó había pedido la apertura en 13 distritos. Los paquetes de 13 distritos exclusivamente. ¿Qué es lo que hizo injustificada contra la legalidad, contra su propia jurisprudencia el tribunal? Ordenar la apertura en 21 distritos. Lo que es infundado. Lo que es inmotivado. Y por eso es inconstitucional. Y por eso no tiene futuro. El partido que impugnó suplió lo que se conoce en derecho como la deficiencia de la queja. Fue más allá de lo que pidió el partido que impugnó. De lo que pidió el partido de Pinocho. Y esa farsa quedará en claro. En la democracia se gana por un voto. Y aquí ganamos por más de 6.000 votos, compañeras y compañeros. ¡Canteche ya votó! ¡Ilaida ya ganó! Además, el tribunal hizo algo que también raya en la inconstitucionalidad. Invadió la competencia de la entidad federativa. Que es quien define cuándo sí y cuándo no se puede abrir paquetería electoral. Solo esas dos causas que van en contra de su propia jurisprudencia. Denotan lo que ha sido ya señalado. La inconstitucionalidad. La falta de fundamentación. ¡Antidemócratas! De motivación. De su decisión. Como bien dijo nuestra gobernadora. Si quieren recontar, que recuenten. ¡Ya ganamos, compañeras y compañeros! ¡Viva Laila Centro de Centro! ¡Viva Laila Centro de 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 Centro la votación porque había irregularidades evidentes en el momento en que se abrieron las casillas. Aquí nosotros abrimos el 71% de los paquetes electorales de una forma inusual. Abrimos donde ellos pensaban que podía haber mayores irregularidades y no se encontró ninguna, ni boletas falsificadas, ni votos que fueran más de los que tenían registrados en las listas de electores. Yo me pregunto, ¿quién pidió el recuento total de los paquetes electorales? ¿Quién lo pidió? ¡Nadie! Absolutamente nadie. Entonces, esta causal que inventaron de la certeza que es muy amplia, pues viene a crear la desconfianza. Porque no entendemos por qué lo hicieron. Yo sé que hay también magistrados decentes, magistrados dignos y que algunos dijeron en dos ocasiones, es de buena fe. Pues hoy lo vamos a ver. Si es de buena fe, los resultados se van a repetir. No hay manera, no hay manera de voltear la página. Esto ya está decidido y los expertos lo saben. En el país, quiero que sepan que esta es la segunda ocasión en la historia que se abren todos los paquetes de gobernadora. cuando nadie, porque creo que los bots no salen a protestar, nadie salió a la calle a decir que estaban en desacuerdo. Nadie. Y sin embargo, toman una decisión extemporánea. El tribunal electoral nos había ya dejado y adaptado la constancia. Y ellos no están en contra de la validez de la elección. No están en contra de la constancia de gobernadora electa. Lo que respondieron es una solicitud que hacía tres semanas había pedido Mossi. Hicieron tarde la tarea. Y entonces, cuando la entregan al día siguiente, era demasiado tarde. Porque todos los asuntos que ya resuelve el tribunal electoral y que lo hizo antes de ellos, teniendo ellos el tiempo, ¿qué quiere decir? Quedan sobreseídos. Y sobre lo ya resuelto, volvieron a iniciar y a querer escarbar para ver qué encuentran. Eso es lo que no se vale. Eso afecta, nos lastima, como un pueblo que ha luchado por tantos años. Cuando yo les decía, los pueblos nómadas pararon hasta lograron hacer el fuego. Que hiciéramos el fuego, que sacáramos chispas, que ardiera patria, que en todos los rincones se sintiera el calor y el amor de los campechanos. Ahora resulta que no solo tenemos que hacer el fuego, vamos a tener que atravesar el fuego. Pero juntos se puede. Y yo sé que estos son los momentos de desafío que nunca nos han venido. Nosotros jamás nos hemos perdido. Ese es nuestro sueño santo. Y así seguiremos con esa emoción que ustedes me contagian, de ver la solidaridad, de sentir sus cabezas ardiendo y su corazón más intenso que nunca. Estamos unidos. Y quiero agradecer también a muchos campechanos que ni siquiera se acercaron durante la campaña, pero que hoy están del lado de Campeche. Coordinador, Presidente del Consejo, Coordinador Empresarial de varias organizaciones, de los ganaderos y familias que han escrito cartas de manera para nosotros sorprendente. Yo creo que esto lo único que va a hacer es legitimar nuestro triunfo, hacer que cada quien se sienta parte de este movimiento, que nosotros gobernaremos para todos, porque todos somos una familia, todos somos un gran pueblo. Gracias a ustedes los tengo en el corazón para siempre. Gracias por estos momentos que quedarán registrados en las piedras, no solo en el papel de la historia, en cada piedra de este pueblo que vio renacer a sus valientes. La solidaridad que nos conmueve. Gracias Mario por tu presencia que nos alienta. ¡Bravo! ¡Arriba Mario! Muchas gracias a todas y todos ustedes que están demostrando que el pueblo de Campeche es mucha pieza y que ya decidieron por el cambio. Estamos aquí para defender el voto de la gente. Estamos aquí para defender la decisión de los campechanos y las campechanas de que Laida Sanzores sea la gobernadora. Tenemos ya el acta del tribunal que es la gobernadora electa de Campeche. De la manga se sacaron estos del tribunal. ¿Cuál es lo que está ocurriendo el día de hoy? Como ya lo dijo Laida, lo dijo Renato, nadie se los pidió. Y ellos de manera obsequiosa, sospechosa y demostrando una vez más, como lo dice nuestro presidente de la República, de que estas instituciones electorales están totalmente echadas a perder, están podridas, tienen que renovarse. Es un acto más que se suma a otros en contra de nuestro movimiento. Estuvimos luchando también por la candidatura de Guerrero, con la candidatura en Michoacán y muchas otras que ya no se supieron que a la mala nos quitaron a candidatos y candidatas. Tuvimos una campaña muy difícil en contra de más de 25 gobernadores de oposición. Aquí fuimos testigos de una gran cantidad de recursos, de compra de votos, de campañas negras permanentes. Y aún así el pueblo salió a votar por el cambio, porque la gente está cansada de tantos gobiernos corruptos. Y hoy nos toca defender esa decisión del pueblo. Estamos seguros que se va a ratificar el triunfo del AIDA, porque ya se habían abierto los paquetes electorales, más del 70% y se confirmó el triunfo, se confirmó la tendencia de lo que la gente dijo el 6 de junio. Por lo tanto, no hay manera de que en este recuento cambien los resultados. No vamos a aceptar ninguna imposición, no vamos a aceptar ninguna decisión que no sea la que ya tomó el pueblo de Campeche. Milaida Sanzores es la gobernadora electa. Se va a ratificar el triunfo y vamos a iniciar ya, como lo ha convocado el presidente, a una reforma electoral. Ya, que se vayan todos. ¡Fuera! 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 Un grito de la gente, un clamor popular, que era ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡El INE va a caer! ¡Va 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 a caer! En una auténtica democracia, donde ya dejemos atrás las historias de fraudes electorales. En las próximas horas se va a confirmar una vez más el triunfo de Laida Sanzores y la cuarta transformación en Campeche. ¡Viva nuestro movimiento! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Campeche! ¡Viva! ¡Viva Laida nuestro gobierno! ¡Viva! 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 Amigos y amigas, muy buenas tardes. Nada más para darles dos noticias. La primera, dos noticias. La primera, todos los recuentos que se han hecho hasta este momento, todos en todos se ha ratificado el triunfo de Laida Sensores y aún más se han ganado votos que estaban anulados y que nos estaban afectando y hoy se están sumando a los votos de Laida. La segunda noticia. Ya hicieron varias pruebas a boletas y ninguna hasta este momento se ha podido comprobar que sea falsa. Por tal razón, las dos grandes mentiras del liceo se van para abajo. El recuento está en firme y las boletas son auténticas. Así que vamos para adelante y Morena y Laida al cuarto piso el 15 de septiembre. Además, gobernadora, 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 gobernadora. Bueno, amigos, el liceo con estas mentiras no solo lo ridiculizamos y lo exhibimos. Por los delitos en los que ha incurrido, no descarten que mañana o pasado mañana sea inhabilitado y probablemente hasta llegue a la cárcel por calzado y por la estirosa. ¡A la cárcel, minuto! ¡Cártel, cártel, cártel, cártel! Nunca abandonaron los consejos distritales. Nuestro respeto a todos los que hicieron guardias. Nuestro respeto y reconocimiento también a quienes se han asentado aquí en los 15, todos los que hemos instalado, lloviendo con calor y con todo y aguantando toda la inclemencia del tiempo. Nuestro respeto y admiración a todos los compañeros. Nada más que recuerden que hoy no acaba. Nosotros no nos vamos a mover de aquí hasta que termine el cómputo estatal y ratifique el triunfo de Morena y de Laida Santoro. ¡Las guardias! ¡Las guardias siguen funcionando como se acordó con cada uno de los grupos, delegados municipales, candidatos y excandidatos. ¡Los que vinieron hoy a la marcha, pues cada que se puedan acercar con mucho gusto, solo les deseamos buen retorno, vayan con cuidado y estén pendientes a que el próximo fin de semana, que puede ser mañana mismo en la madrugada o a más tardar en la noche o madrugada del viernes, sabremos el resultado del cómputo estatal. Pero no tengan dudas, el triunfo es nuestro y Laida será la gobernadora en 15 de septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias por todas! ¡Gracias! 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 ¡Layda! ¡Layda! ¡Nuestra gobernadora es Laida! ¡Layda! 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 ¡Vamos! ¡Llegará! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Día Laira! ¡Día Laira! ¡Día Laira! ¡Día Laira! ¡Pues el mundo r KNIO del JAGUA! Te queremos, tía. Te queremos, tía. Te queremos. Tía Laira, tía. Te ha quedado. Te ha zobizado.